... Comenzamos, y es que el alcalde de Torredón Jimeno y candidato número uno al Congreso de los Diputados en Madrid por el Partido Andalucista, Javier Checa González, acompañado de la cantante jiennense Maribel Yaudez Carina, visitaron la localidad de Andújar con motivo de la campaña política del PA. El recibimiento fue multitudinario, los vecinos se mostraron encantados de encontrarse como un aviandante más a Carina. Carina me ha parecido siempre muy bien, yo he venido intencionadamente a verlos porque el señor Rama me ha dicho que venían, y por eso he venido. ¿Qué parece esta forma diferente de hacer política? Me parece muy bien porque es ponerse en contacto con el pueblo, que es el que va a votar en definitiva, ahora que huevo hay que echarle muchísimo, no poco. Y enderezar la política, mucho hay que enderezarla, la política de los pueblos es la que más hay que enderezar. Es de una forma diferente, ¿no?, lejana de los mítines. Yo creo que escuchar al pueblo, escuchar al pueblo es muy importante, que es el que en definitiva luego da el voto. ¿Qué cree usted que le hace falta, Andalucía? Uy, desde la base todo, todo, sí. Se necesita muchísimo enderezar aquí, porque hay quien habla mucho y luego hace poco en favor del pueblo, y los pueblos se sienten, inclusive este, se sienten marginados en muchísimos aspectos. Y eso hay que escuchar a la masa del pueblo, hay que escuchar a los ciudadanos. Bueno, finalizar, ¿usted cree que es importante que Andalucía, Jaén, tengan una voz diferente a la de los partidos nacionales en el Parlamento Andaluz y en el Congreso de los Diputados? Pero sin separarse de la patria, sin separarse de España. En España estamos muchísimos que somos amantes de España, y amantes de Andalucía, claro está, eso es lógico. El secretario local del PA en Andújar, Francisco Peña, aclaró que se encontraba satisfecho por la campaña política que se estaba iniciando en toda la provincia de Jaén, ya que lo que se pretende es sacar del último puesto a la provincia. Efectivamente, lo que sí es verdad es que, y como el comité de Andújar, la agrupación de Andújar siempre ha estado, bueno, pues en el punto de miro de todos, ¿no? Pues bueno, hemos decidido de unar refuerzos en torno a nuestros candidatos y conseguir, por supuesto, los máximos resultados posibles para nuestro partido, ya no solo resultados locales, sino también a nivel provincial. No esperamos que con el esfuerzo que estamos haciendo, con las ganas que le estamos poniendo, sobre todo con las nuevas ideas y con las iniciativas de lo que no son capaces los demás, somos capaces de tener representación tanto en el Parlamento de Madrid como en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Sería un logro y, bueno, nuestras esperanzas están puestas en el trabajo, la ilusión y las ganas que le estamos poniendo. Francisco está seguro de que el PA puede ganar. Así, Javier Checa, rodeado de los compañeros del partido de la localidad de Liturgitana, repartieron media docena de huevos a cada ciudadano que se acercaba, incluso en moto. Muchas son las personas que se están acercando hasta este punto de Andújar para recoger los huevos del partido andalucista. Ahí al fondo está Maribel Yaudez Carina, que está hinchándose de firmar autógrafos a sus admiradores. Pero es mucha de la gente que está acercándose hasta aquí, como decíamos, dispuesta a recoger los huevos del partido andalucista. Ahora, unos lo hacen en coche, otros andando y algunos hasta en moto. Hola, buenas noches. ¿Viene usted en moto a recoger los huevos del partido andalucista? Sí, a ver a Carina también, a ver lo guapa que está. ¿Qué le parece? Bueno, Carina está divina, diferente de cómo se ve en televisión, habla en persona. Es muy diferente. ¿Qué le parece esta iniciativa de dar huevos? Muy bien, vale, y manera de atraer al público. Aunque el público, como dice aquí, el votante tiene las opciones que tenga, pero bueno, una manera de atraer. ¿Usted cree que es necesario echarle huevos aquí en Andalucía? Mucho, mucho. Falta, con la furgoneta creo que falta. Aunque si pusiéramos a todos, cada uno pusiéramos un poquito, no haría falta tanto. Claro que sí, el que no pelee es porque no tiene sangre. Es que eso es así, ¿eh? El que no pelee por su tierra, fíjate los que están en la comprensión de fiendes y los otros, los otros. Yo he estado 40 años en Barcelona y aquellos son muy suyos. Nosotros aquí votando a los que no tenemos que votar. ¿Era visto eso, hombre? Eso no se ve nada más que en Andalucía. Pero dile a la Karina que me den huevos, será el huevo. Vamos a ver si Karina se acerca para dar los huevos a usted. Vamos a ver si le acercamos. Vamos a acercarnos a Maribel, que está por aquí un poquito. Maribel, a ver si puedes acercarte un segundito, un segundito. Un segundito, está recibiendo los besos de los niños, de sus admiradores. Y aquí hay un señor que quiere conocerte y que quiere que le den los huevos de Maribel. Hola, hola, guapa. Ay, perdone, que le he pisado. Muy bien, no, mujer. Qué guapa, está más guapa aquí que en la tele. En la tele, muchas gracias. Muy bien, ahí luchando la vida, hija. Este señor de la mano de Maribel va a recibir los huevos del Partido Andalucía. Muchas gracias, Karina. Para luchar por nuestra tierra. Lo menos 500.000 millones de docenas. ¡Ay, qué bien! Vale, eh, la reparta. Ojalá, sí, yo espero que sí, ya llevamos muchas. Vale, estupendo. Vale, muchísimas gracias por la tienda. Adiós, hija, dame la manita. Hasta luego, me encanta. Dios, gracias, hija.